¡Nada para ustedes sin ustedes! El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó su nuevo modelo de acuerdos bilaterales de inversión que protegen los intereses generales del país y defienden y establecen el respeto a los derechos humanos como un elemento esencial. El presidente Lenín Moreno ha establecido una clara política para promover la inversión extranjera directa, productiva y de calidad, la misma que cumple un importante rol complementario a la inversión nacional, orientada a fortalecer la producción, el crecimiento económico, la transferencia de tecnología para alcanzar un desarrollo humano y sostenible. Los convenios bilaterales de inversión han sido trabajados por la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Procuraduría General del Estado, bajo la coordinación de la Cancillería. En Quito se realizó el Seminario Regional de Movilidad Humana en América Latina y Ecuador, nuevos contextos y desafíos. El evento fue inaugurado por el viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jacome. En este camino, el Ecuador aspira a aportar positivamente a los pactos globales sobre las vibraciones de refugiados, así como a llevar la voz de cientos de miles de personas de movilidad humana que requieren ser escuchadas por el concierto internacional, pero que sobre todo requieren de soluciones objetivas para sus vidas en un parámetro de inclusión, igualdad y de derechos. Las jornadas contaron con la participación de destacados especialistas, funcionarios públicos, docentes, estudiantes y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Un total de 1.166 licencias de conducir fueron renovadas en Madrid, Murcia, Barcelona y Génova. A través de este servicio se ha favorecido a migrantes ecuatorianos que residen en España y en Italia, como parte del convenio interinstitucional entre la Cancillería y la Agencia Nacional de Tránsito. He venido a cancelar el carnet de conducir porque me hace falta. Y aquí los que están funcionarios han sido muy atentos, muy amables. Me ha gustado mucho, ha sido fácil. Me parece un excelente servicio porque llevo tiempo esperándolo y hasta que por fin se dio. Este tipo de acciones responde a los objetivos de la política exterior en cuanto a la implementación de servicios consulares eficaces, eficientes, transparentes y de calidad.